¡Hola, Ser Divino! Bienvenidos a Canal Taro Medio, mi nombre es Macarena. Hoy vamos a hacer una lectura especial para el signo de Aries. Bueno, todas las veces que hacemos lecturas son atemporales y son especiales, ¿sí? Muy bien, vamos. Vamos a ver qué tiene el tarot para decirte hoy, mi querido Aries. Transferencia, es un 6 de bastos, el éxito, Aries. Aquí hay una transferencia bancaria. Nunca me sale esa carta, la verdad que voy a ser bien sincera, no conozco mucho de esta carta de Ollosén, porque no me sale casi nunca. Pero sé que es el 6 de bastos o éxito. Dos de copas, éxito en un amor correspondido, en un amor de almas gemelas. ¡Oh, Dios mío, Aries! Su lectura entró con todo. Bueno, hasta ahora, ya venían las cosas muy bien. Un rey, espero que estén viendo que ahora cambié, puse dos luces laterales, a ver si ustedes pueden dar mejor la carta. Si no, de cualquier manera, siempre saben que yo les dejo las fotos al final de la lectura. Este es un rey de espadas. Miren cómo se encuentra la mente de esta persona, habla de la mente. Y este es el extraño, es un 5 de bastos. Digamos que aquí hay como... Tenemos cosas contradictorias. Has estado un poquito cansado, mentalmente cansado, agotado, agotada. ¡Hola, Murci! ¡Bienvenido a la lectura de Aries! ¡Qué milagro, no, Dal! ¡Qué milagro que tengas que estar en la lectura de Aries! Muy bien, ahora está entrando en casi todas las lecturas. Por lo menos Pisis, Aries, bueno, Aries Pisis siempre fue. Ahora entró el otro día en Virgo, que nunca había entrado. Y no me acuerdo el otro día. Muy bien, vamos a ver qué tenemos para el signo. Vamos a ver acá. Para el amor para Aries, por favor. Ahí está. Merece la pena esperar. Merece la pena esperar. La sincronización divina actúa en su vida amorosa. Yo sé que no lo ves, por eso siempre les dejo las fotos al final. Son dos ángeles costudiando, cuidando algo. A ti, Aries. Son dos ángeles que te están cuidando. ¡Murci! ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Si yo no dije nada de Aries. Ustedes se dieron cuenta, ¿no? ¿Se dieron cuenta que es traicionero este Murci? Claro, no estoy molestando. Bueno, atraiga a su alma gemela. Con oraciones, afirmaciones, visualizaciones le ayudarán a encontrar su alma gemela. Bueno, no lo estoy entendiendo mucho. Vamos a ver qué canaliza con el tarot de Ryder White. Es como que ustedes estaban muy enamorados y hoy están separados de su alma gemela. Esto es así, literal. Había una gran atracción, un éxito en una vida romántica con dos de copas, un amor correspondido, ¿sí? Que mereció la pena esperar. Pero de repente este amor de su alma gemela se vio como terminado, explotado. La mente de ustedes, acá habla de discusiones, de conflictos, ¿sí? Y agotamiento, en fin, ¿sí? Así que vamos a ver qué habla el tarot con respecto a esto. Clarifícanos, por favor, tarot. Bueno, la torre, literalmente acá hubo una ruptura, ¿sí? Una ruptura. La torre, una ruptura de este amor, una ruptura que fue súbdita, inesperada. Un caballero de copas, mis queridos arianos. Estamos hablando de amor, ¿no? ¿Qué pasa en el presente de Aries? El carro, amores a larga distancia, que avanzaban y no avanzaban. ¿Qué pasó con este amor de Aries? Venía con mucho amor, muchos sentimientos. ¿Qué pasó, qué pasó, qué va a pasar en el futuro para Aries? El papa, parate quieto, Amor, si parate quieto. El papa y esta carta que es el nueve de bastos. Nueve de bastos. A ver, Amor, si... ¡Quédate quieto! El nueve de bastos habla de una situación de estar muy a la defensiva, ¿sí? Muy cansado, cansada. Bueno, ahora sí, te vas. Punto. Caramba, ¿cómo me vas a morder así? ¿Cómo vas a morder así en el signo de Aries? Vamos a cubrir todo esto. El murcio está con frío. Hace mucho frío. Entonces, no quiere que lo toquen. Quiere quedar quietito y que no lo toquen. Eso es. Pero no se preocupen porque él es así. Él es bastante arisco. A mí nunca me muerde, pero ya vieron, ¿eh? Ya vieron. Bueno, volviendo al tema. Quiero que vean dos cartas, ¿sí? Esta que es... Hay un niño que está encerrado. Solamente mira desde adentro hacia afuera. Y esta carta, que es una persona que está lastimada, herida, tiene una venda en la cabeza, está, digamos, a la defensiva, está esperando el ataque, ¿sí? Estas cartas hablan de eso, de la espera, del ataque, de conflictos, de disilusiones, de algo, de rompimientos, de algo que tiene que ver con ustedes, Ariés. Los tiene muy cansado esta situación. Sin embargo, el Papa y el carro juntos me dicen, esto va a avanzar hacia una situación sabia, digamos así, hacia una situación de gran reflexión. Es como que ustedes van a aprender una gran lesión con esta situación. El Papa siempre habla de situaciones espirituales, religiosas, autoridad, ¿sí? Es como que ustedes aprenden a tener límites, a tener... Pero Murcia, ¿otra vez? Madre mía. Mucha autoridad, mucha autoridad van a tomar aquí y van a avanzar en autoridad, en autoestima. Ustedes ya tienen una autoestima muy elevada, ustedes no necesitan autoestima. Ariés es un signo de fuego. Pero es como que este amor los liquidó, ¿sí? Aquí llega la creatividad, la emperatriz, abajo de la torre. O sea, aquí sí hubo un rompimiento con una persona, ¿sí? Repentinamente, inesperadamente. Clarifícame este caballero de copas, por favor. Yo voy ahora a preguntar por qué causas hubo esta torre, que estaba todo tan lindo, tantas proyecciones, tantos planes juntos que ustedes esperaron. Y de repente, no se concreta. Cinco de oros, habla de escasez, de tristeza, de enfermedad. Muchos de aquí se enfermaron. Se retiraron. Es un ocho de copas. Avanzaron hacia otro lugar. Los arianos se retiraron de algún lugar de este amor. Avanzaron hacia otro lugar. Con esfuerzo, con dolor, con trabajo. Yo voy a preguntar hacia dónde se dirigen y qué pasó con el Enormán ahora. Así que tranquilos. Vamos a ver cómo continúa esta historia porque aquí veo algo que ustedes se separaron y todavía no sé las causas. Puede ser enfermedad, dolor, inclusive carencia, escasez, salta de dinero. Aquí hubo una ruptura violenta. Inesperada. Que a ustedes los dejó casi que inactivos, ¿sí? Encerrados en sí mismos. Clarifícame el ocho de bastos, por favor. Ocho de bastos, el siete de copas. Para muchos de ustedes hay otras opciones. Se va a abrir otras opciones de amor. Se retiraron acá. Avanzan hacia otro lugar. En este momento están muy preocupados. Están tratando de atraer una nueva alma gemela o la misma. Todavía no lo sé porque dice que merece la pena esperar. ¿Sí? De cualquier forma, ustedes están terminando con este problema. Porque tenemos al nueve de bastos. O sea, el nueve de bastos habla de una situación que está finalizando, ¿sí? No les digo que va a finalizar muy rápido. No. O sea, no les puedo mentir. Va a haber que haber mucho trabajo de ustedes, mucho esfuerzo de ustedes. No sé todavía en qué situación. Voy a preguntar a Lenormand, porque no sé qué pasó acá con esta emperatriz y esta torre. Clarifícame, por favor, la situación de Aries con la emperatriz. Una persona que tú considerabas o consideras fiel. Sale el perro. Una persona que considerabas fiel. Una relación exitosa. ¿Qué pasó con esa relación exitosa? El oso, el oso y la persona. Uf, la persona, tu personita especial. Miren qué contradicción. Me habla de fidelidad y de celos. El oso habla de una persona posesiva, de una persona muy, muy celosa. ¿Sí? Aquí tenemos una fidelidad que fue rota por una persona que... Y tú, Aries, yo no sé si tú eres la persona fiel o la persona celosa. ¿Sí? Pero sí, aquí hay un avance y una retirada, digamos. Vamos a ver hacia dónde es que te diriges, Aries. O esta lectura puede ser espejo también, ¿sí? Clarifícame el Papa, por favor. Clarifícame el Papa. Clarifícame el Papa. Tarot, tarifícame el Papa. Clarifícame el Oriente. Los pájaros. Los pájaros es retirada. También habla de... De otras personas involucradas. ¿Sí? Los pájaros para mí, ¿sí? Habla para mí, el mensaje que me dejas es chismes, conversaciones conflictivas, bloqueos mentales, fines, terminación de algo. Es algo que ustedes están esperando. La espera se termina, me dicen. La espera se termina y tu alma gemela está llegando, ¿sí? Pero no es ya. No te puedo mentir. Clarifícame, por favor. Clarifícame este cinco de bastos. ¿Por qué los conflictos? ¿Por qué las opciones? ¿Por qué los... Gracias. Retirada, la cigüeña. Ay, dos cartas. ¡Oh, qué bonito! Ahora sí me quedé más contenta. Voy a aplaudir. Hola, Murci. Me mordiste, ¿eh? Ahora vas a ver. Ahora vas a ver. Te voy a acostar en la cama. Miren, chicos, yo estaba preocupada, les voy a confesar, porque las cartas de ustedes venían fea, 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 y no sabía cómo arreglar esta situación. Me sale la cigüeña que habla de viajes, habla de embarazos, me habla de irse, de emigrar, de irse a otro lado, ¿sí? Se fue a otro lado, pero se fue a otro lado, Ari, es a ser más feliz. ¿No me vas a morder ahora? Las flores, en el normal, me habla de felicidad. Ahora me dejan más tranquilos, queridos arianos, porque aquí hubo una ruptura. Me están diciendo que también ruptura económica de personas que ustedes pensaron que eran fieles, socios o algo así. Hubo una ruptura de esa sociedad, digamos, ¿sí? Y ustedes se retiraron, se fueron, avanzaron hacia otra situación. Ustedes estaban muy, muy esperanzados en ese negocio, en esa inversión o en lo que sea. O sea, resuena a tu vida, ¿sí? Y de repente vino la preocupación. Tuviste que trabajar más de lo anormal. Tuviste que ser muy sabio para no perder tu inversión. Y encontraste muchas otras opciones en otros lugares, ¿sí? Y vas a encontrar el lugar donde vas a poder trabajar o algo así. Acá hay una ruptura en lo económico también, ¿sí? Clarifícame, por favor, el futuro. Se me voló todo, 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 todo en las cartas. Así, literal. Me quedaron solo estas. Clarifícame el futuro de Aries, el futuro de Aries en la economía, el futuro de Aries en la economía. ¿Hacia dónde va Aries en la economía? ¿Por qué se pierde este proyecto? ¿Por qué está cancelado? Este proyecto es como que está retrasado. Pero de cualquier manera, no sé si cancelado, porque dice, espere, ¿sí? Dice, vale la pena esperar. Cada uno de ustedes, en la parte económica hablando, ustedes van a saber si tienen que esperar o si tienen que avanzar. Porque acá tiene el avance que es el carro. Ustedes van a avanzar hacia otra situación. Clarifícame, por favor, el futuro económico financiero de Aries. Separación, ya hablamos que hay una ruptura, una separación de algo, de personita especial, de tu conexión o de la sociedad. Los caminos abiertos, esto me habla el carro, también habla de caminos abiertos, caminos, nuevos caminos. Y ustedes van a tomar otros rumbos. Virtudes y sabiduría. ¿Se acuerdan que les dije que esto les va a traer más sabiduría? Les va a traer experiencias de vida. Ustedes van, que en este momento quizá no estén razonando de esa manera. Porque tienen la mente llena de pensamientos negativos, de resentimientos o de descontento, lo que es normal. Porque acá están lastimados, heridos. Habla de una casa. Yo pensé que había dos cartas acá y trato de buscar, pero no hay. Acá hay una mudanza, ¿sí? Acá tengo mudanza, casa, emigración, retirada. Pero esta retirada, digamos, que a pesar de que ustedes están a la defensiva cuidándose de algo, ustedes sabrán qué es, ustedes de cualquier manera van a encontrar la felicidad. La única carta que tengo aquí que me consta eso es los ramos, los ramos de flores. Pero los ramos de flores en el normal es literal felicidad. ¿Qué va a costar un poquito, Aries? Sí, va a costar un poquito. No te puedo mentir porque acá van a pasar experiencias difíciles, pero los va a hacer más sabios. Nuevamente la emperatriz, nuevamente la emperatriz, la creatividad, todo aquello que ustedes están gestando va a encontrar su camino para llegar hacia ustedes. Quizá no es por el lugar que ustedes están esperando. O sea, ustedes, es algo inesperado, ustedes están mirando para este lado y lo que ustedes están esperando va a llegar por atrás o por el otro costado, ¿sí? Acá la creatividad va a estar, la manifestación que ustedes hicieron va a estar llegando del carro, avanzando desde otro lado o desde otra persona o desde un lugar sorpresivamente de ustedes. Entonces, el diablo, el diablo es la energía de Aries, no, el diablo es la energía de Capricornio. La energía del diablo habla de dinero, ¿sí? Entonces, emperatriz y diablo, o sea que aquí sí o sí habla de una ambición que se gestó, que se quebró, que hubo deslealdad, que hubo desilusiones, hasta traiciones, ¿sí? Y pérdidas, grande separación, ¿sí? Pero llega la energía del diablo y la emperatriz y ustedes van a ser así, para arriba, porque el diablo habla de todo lo que tiene que ver con dinero, todo lo que tiene que ver con la pasión. También llega la emperatriz, llega una nueva pareja, una nueva persona con muchísima pasión que va a ser tu alma gemela. Aries, llega o regresa, me dicen, llega o regresa esta persona, porque ustedes tienen un dos de copas de almas gemelas y nuevamente otra carta que me habla de almas gemelas. O sea, esta relación de amor de ustedes se va a concretar, ¿cuándo y cómo? No lo sé, pero se va a concretar. Podemos preguntar, voy a preguntar un mensaje para Aries, un mensaje para Aries, por favor, porque esta lectura está salada, como diría un amigo mío, que todo lo que dice, dice cuando quiere decir algo que está tremendo, dice, ¡qué salado que está esto! Un mensaje para Aries, por favor. No, una sola. Un mensaje para Aries. Un mensaje para Aries. Uno mensaje para Aries. Bueno, aprovecho, Aries, para contarte, por si no sabes, que te dejo en la casillita de descripción, te dejo el enlace para el canal de Misterios Medios, ¿sí? Que estoy subiendo, ¡oh, con razón! El Emperador y la Rueda de la Fortuna. Aquí llegó tu energía, aquí llegó el destino. ¡Bravo, Murci! Aquí llegó tu energía y aquí llegó el destino, ¿sí? Por eso es que me estaban diciendo, busca, 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 yo no sabía lo que me estaban diciendo. Vamos a ver. Este eres tú, Padre, Dueño y Señor. Gran responsabilidad. Todo irá bien si actúas bien. Vas a tener fuerza, energía, nuevos proyectos e ideas laborales. Buena racha económica. Yo les dije que el Diablo y la Emperatriz es buena racha económica. Y la energía del Emperador aquí, que son ustedes liderando su vida de la mano del destino. O sea, ustedes van a manifestar y van a resolver y van a recibir lo que ustedes están luchando, ¿sí? Tanto en amor como en economía. La cuestión es que tengo conflictos, que ustedes van a tener que sortearlos, van a tener que luchar contra esos obstáculos. Y esto es así, porque la vida se aprende de esa manera. No todo es color de rosa, ¿sí? Este tarot yo solo pregunto qué siente la persona especial de Aries. Si tú conecta con tu persona especial, vamos a sacar solamente dos cartas. Qué siente la persona especial de Aries por la conexión. El Emperador nuevamente, va, va, va. Y un caballero de copas. Repite las cartas. Cuando Clara me repite las cartas, ¿sí? Es porque es muy fuerte la energía de ustedes. Tengo dos emperadores. Mucho, mucho liderazgo, mucha autoridad. Ustedes son poderosos, Aries. Los voy a dejar ahí. Poderosos, poderosos, poderosos. Van a encontrar, se van a poner, o sea, Dios les va a poner la corona que ustedes merecen, ¿sí? Literal. Y este caballero de copas, que yo les dije que era fiel, llega nuevamente con ese amor fiel, encima de un delfín, trayéndole en las manos ese amor, que es una copa de amor. O sea, esta persona especial de ustedes, está enamorado, enamorada. Aquí hubo una ruptura imprevista, situaciones de la vida, de casos fortuitos, una separación, uno se fue para un país, otro para el otro. Muchos se enfermaron por enfermedad, por salud, por falta de economía o disponibilidad económica. Acá hay una separación, pero la pasión no se terminó. El destino pone su mano, ¿sí? Y aquí esta pareja se reencuentra en el futuro. Ok, me dice que pregunte el futuro de esta pareja. Futuro de esta pareja en el amor. Futuro de esta pareja en el amor. Si tú eres soltero, digamos que amolda a lo que te resuene en tu realidad, ¿sí? Futuro, la buena suerte. Aquí tienes. Ustedes tienen en el futuro las flores y la buena suerte. Ya les dije que esto va a costar un poquito y va a costar para que ustedes aprendan algo. En el momento que ustedes aprendan lo que tienen que aprender, que no lo vuelvan a repetir, que ustedes sabrán, porque acá me habla de sabiduría, ¿sí? Y de experiencias, ya la situación se concluye. Ustedes tienen que aprender rápido y concluir la experiencia. Buenas noticias que llega a la casa de Aries. Dos más. Las dificultades. ¿Qué pasa con las dificultades? Las dificultades va a estar en tu casa. Sorpresas en esas dificultades. No sé, una comunicación, me dicen. Una comunicación, una persona que se presenta, una persona que hace una propuesta nueva para desenredar estos nudos, tanto en el amor como en la persona especial. Vamos a buscar tu reflexión de los ángeles para ver qué consejo te dan los ángeles. ¿Qué pasa, amor? Sí. ¿Qué pasa, amor? Pero mamá está trabajando. No te puedo dar mimo. Está con frío. Un consejo de los ángeles para Aries. Ok, me dice que tome de arriba. Aquí está. Vamos a leer tu consejo. Estos me dicen. Estoy ansiosa, Aries. Yo soy el ángel que desciende para darte una misión especial. Especial. Los ángeles necesitamos ayuda en la tierra. ¿Aceptas ser un canal? Entonces, desde ahora, comprometete a vivir con deleite y placer. Oh, my God. Con paz y estabilidad. Aquí tú tienes una misión especial con tu alma gemela. Por eso te mandan a esperar y a tener paciencia. El destino es parte del destino de ustedes. Vivir esa experiencia. Me dicen esa ruptura, esa desilusión, sea lo que sea. Esa separación, ese dolor, esas enfermedades. Ustedes tienen que aprender algo. Y van a aprender a estar estables. Ustedes son ángeles. Ustedes van a ser parte de este ejército de ángeles en la tierra. Me están diciendo. Felicidades, Aries. Ustedes tienen una misión extremadamente importante. Vamos a preguntar ahora qué es lo que Aries no tiene que hacer. No tiene que hacer. ¿Qué es lo que Aries no puede hacer? Entonces, consejo espiritual para Aries. Lo que no tiene que hacer. Que es lo que Aries no puede hacer. Darse cuenta al carro nuevamente. Increíble. Yo quedo fascinada cuando las cartas se repiten. Me encanta porque son muchas cartas, chicos. Quiero que entiendan que son 78 cartas. Para que salgan cartas repetidas, realmente solo pasa cuando estoy haciendo estas lecturas. Así no pasa otra vez. El darse cuenta está diciendo. Date cuenta, Aries. Date cuenta y avanza. Date cuenta y avanza. O sea, no te quedes en el conflicto. No te quedes en esta situación de pasividad, de encierro. Tú avanza, avanza, avanza y avanza. O sea, porque después de estos nudos, de estas preocupaciones, de estos problemas que tú estás viviendo, viene el darte cuenta y después tú vas a pararte por encima de un podio o de algo. Yo veo a una persona que le pone una corona. Y tú vas a decir. Todo eso que miré para atrás, todo eso que pasé para atrás, valió la pena. Por eso dicen, vale la pena esperar. Valió la pena, vas a decir, Aries, porque hoy tengo de la mano de Dios o de la mano del destino esto, esto y esto. ¿Qué es, Aries, que te llega? La felicidad. Rotunda felicidad. Ahora sí, namasté. ¿Qué es, Aries, que te llega? La felicidad. La felicidad. La felicidad. ¡Ay, ya! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.